El programa andino para la democracia y los derechos humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Contravía Contravía No hay columnista de opinión en este momento en el país que no se haya referido al tema de la reelección Es el tema que está en la arena política, está sobre la mesa Está generando intensos debates al interior tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador No saben si apoyan o no, si se dividen o no frente al tema de la reelección Y pues ese es el tema del momento en este momento en el país Y por eso en Contravía hoy hemos querido invitar a la representante Gina Parodi Quien es una de las que dice sí, vale la pena la reelección Y también hemos invitado a la columnista y periodista María Jimena Duzán Quien en una columna hace pocos días dijo que prefería al presidente Uribe modelo 2002 Porque en ese momento no apoyaba la reelección Ese es nuestro tema de hoy en Contravía Bienvenidos Bueno yo quiero empezar con Gina, la doctora Gina Parodi Quien es una de las defensoras del tema de la reelección La reelección porque es el presidente Uribe O porque es la figura de la reelección la que le conviene al país La figura de la reelección es un instrumento político legítimo en cualquier democracia Creo que parte de la discusión que tiene que hacer el país es desparticularizar el tema Desurivizar el tema Aunque parecía inevitable pero es la única forma de discutirlo De tal manera que sea una discusión legítima e importante para la democracia María Jimena Usted si cree que el tema de hoy para muchos es que es la reelección Porque es una figura que le conviene a la cultura política del país O porque es la reelección porque es el presidente Uribe Yo creo que eso obviamente, el tema grande es que es una reelección con nombre propio Álvaro Uribe Vélez Si fuese como Gina dice Entonces la propuesta para hacer que se estuviera discutiendo en este momento del Congreso Sería la reelección de alcaldes, de gobernadores No es verdad, porque la figura en sí es importante Pero como no se está haciendo Es una demostración realmente de que la figura de Uribe es la que jalona la reelección inmediata Es evidente que es para el presidente Y que el tema grave es la decisión de él De someterse a esa carrera, a esa aventura Habiendo dicho hace dos años Que precisamente porque no le quedaba bien a un presidente en ejercicio Buscar la reelección propia Él solamente propondría una reelección después de un periodo Que es con lo que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo Yo no estoy en contra de la reelección A mí me parece que es una figura súper lícita Pero la reelección no en nombre propio No a nombre de una persona Me parece muy bien, se podía hacer la discusión Si esa es la figura, hombre, hagamos la reelección y volvamos como estábamos antes de la constitución del 91 No, 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 es que eso no es cierto Concretamente No, porque es que mire Pero el presidente sin campaña había dicho que no Sí, pero tres temas, esto con María Jimena La primera es que sí tiene nombre propio Yo creo que lo que tendría nombre propio es el proyecto que se presentó en estos días en el Congreso de la República Que es la prórroga La prórroga del presidente Uribe y de los congresistas No, pero es que eso es otra cosa No, por eso sí tiene nombre propio No, eso es otro tema No, 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 eso es otro tema No, pero es que eso es lo que tiene nombre propio Eso sí, la reelección lo que hace es abrir las puertas No meter la gente en la casa Es abrir la puerta de la casa y poner una figura democrática No entrar a la gente Nadie asegura que una vez pasada la reelección El presidente Uribe vuelva a ser elegido Pero nadie lo asegura Eso sí, seríamos pitonesos todos Pero claro que no Que lo supiéramos ahora Y como no debe ser exclusiva para el presidente Uribe Tampoco debe ser excluyente para el presidente Uribe Si tuviera nombre propio estaríamos hablando de otro tema Pero claro que yo sí creo que la reelección Tanto es así que en el Senado y en la Cámara de Representantes Se va a plantear el debate de alcaldes y gobernadores Es que yo sí creo Pero es que no se planteó así Pero no se planteó, pero por eso entra el Congreso de la República Yo sí creo que en Bogotá, por ejemplo Yo, que soy antiluchista Que no se acude con sus políticas A mí me parece excelente que se plantee De una vez la reelección de los alcaldes Bueno doctora Gina, pero entonces Así como usted lo está planteando Queda en el ambiente una pregunta Usted dice, abierta la puerta de la reelección No necesariamente el presidente Uribe puede ser reelegido Pero es ahí donde algunos dicen Consiste el peligro Y parece ser que ese fue uno de los peligros Que notó el presidente Uribe cuando era candidato Cuando decía, uno como presidente no se puede ponerse a hacer campaña Para ser reelegido Palabras más, palabras menos Contravía María Jimena, ¿cómo era ese presidente de 2002? Que usted dice, bueno yo creí en el presidente Uribe de 2002 Que dijo públicamente, hombre yo no voy a hacer campaña Un presidente no se puede hacer campaña para su propia reelección Eso ocurrió en mayo de 2002 Cuando unos periodistas le preguntaron A raíz de una propuesta que había sobre la reelección inmediata de alcaldes Porque realmente la pregunta iba sobre ese ¿Qué aplica? Que aplica, ¿no? Que aplica porque él respondió como si fuera Digamos como si él fuese presidente Siendo candidato Entonces le preguntan ¿Usted está de acuerdo con la reelección inmediata? Entonces la respuesta del presidente es Si yo fuera presidente Y yo tuviera que proponer una extensión de periodo de cinco años No lo haría para mí sino para el próximo Porque caeríamos en la tentación de que el Estado empezara a buscar esa reelección Ese es el Uribe, me parece que es el Uribe que hoy va en contravía del actual Sabiendo los riesgos que eso genera en un gobierno con la debilidad institucional colombiana Que de hecho es una cosa que nos afecta a todos los colombianos La falta de controles, la falta de control político La falta de una fiscalía fuerte, de una justicia que funcione De una procuraduría rápida Pues yo creo que nos lleva a un escenario difícil De difícil manejo de los colombianos En el que todos vamos a perder Doctora Gino, ¿no cree usted que hay peligros? Que hay peligros de promover una... Que se promueva esta reelección desde la propia presidencia de la república Yo creo que hay peligros Pero que hay forma de combatirlos Y la forma de combatirlos es que esto no es una reforma Solo un artículo constitucional De hecho el acto legislativo que hemos presentado Establece que el gobierno presentará Y que el congreso tendrá que aprobar Y se reducen los términos de aprobación de las leyes Para regular este acto legislativo Esto no es la reforma de un articulito De decir ahora si vamos a hacer reelección inmediata No, esto tiene que tener un estatuto en la oposición Si es que finalmente la oposición se decide aquí actuar Tenemos que tener participación en política Porque hoy está prohibida Tenemos que cambiar el régimen de financiación de campaña Entonces claro que hay riesgos Lo que hay es la forma de combatirlos Que es a través de eso En cuanto a lo que dijo el presidente Que es aplicable Si es aplicable también para la presidencia de la república Yo creo que uno como político Tiene que tener siempre claro Que representa Lo más importante es Buscar el interés general La equidad Y que representa a alguien Y yo creo que en este momento Y no es una cuestión solo de las encuestas Es una cuestión cuando uno entra a los foros Cuando uno entra a diversos auditorios En cualquier conversación La gente quiere la reelección Entonces me parece que esto es parte de la interpretación Que se le da al ser político Yo frente a algo que usted dice Tengo mis dudas Tú dices Cuando uno entra a los auditorios La gente quiere la reelección Ese decir ya en general La gente quiere la reelección Para Jimena La gente en este país Quierrá la reelección Yo hablo Cuando uno dice la gente No es solamente en los espacios urbanos Pero tres segundos Yo lo que digo es esto Tres Lo que digo es que Fundamentar todo en el tema de las encuestas Es muy peligroso Pero gravísimo ¿Y sabe por qué? Porque me parece que de la misma manera Como hoy el presidente tiene 80% Bueno 60% para el tema de la reelección Para el tema de la reelección Que eso ya es un dato 80% de popularidad 60% la gente que quiere la reelección Y 35% reelección inmediata Es reelección inmediata Y 31% reelección Entonces Ahí voy No Pero interesante Trabajar el tema De que si son las encuestas La base Sobre la cual Se Digamos Se crea el momentum Sobre el cual Los uribistas Y el propio presidente Decide lanzarse la reelección Yo digo otra cosa Si esa es la fórmula Hombre Pues nos va a tocar No solamente Decir que los presidentes Que tengan Tan buena imagen En las encuestas Sean reelegidos Sino que poner también Que los presidentes Que tengan Reveses en las encuestas Sean Retirados Porque es que Estamos llegando A ese extremo Que sean retirados Sobre esa base Es totalmente Difuso Gaseoso Trabajar Una reforma Constitucional Con nombre propio Lo primero que advertí Es que mi argumento No va a dar las encuestas Acerca de la discusión Y de eso Recuerdo Una frase de Sharon Cuando también Estaban las encuestas Allá Que decía Las encuestas Son como los perfumes Son deliciosos Olerlos Pero tragárselos Si lo pueden venenar A uno Y eso creo que pasa Con las encuestas Pero lo que si creo Es que no podemos dejar Perder una oportunidad De tener una institución Y por eso Tan importante Digamos Eso era para decir Ese argumento mío De los auditores Que me pasó En la nacional Y no con el tema De Orilla Precisamente Sino cuando dije Bueno pero por qué No abrir la posibilidad De que Luis Eduardo Garzón Si lo hace bien Pues tenga la posibilidad De ser reelegido La gente Es inevitable Que trate de particularizar El tema Pero yo creo que El esfuerzo Que tenemos que hacer Nosotros Es desparticularizarlo Y no perder La oportunidad De tener un elemento Legítimo De una democracia Que es la reelección Ahora Lo increíble Es que se diga Que no hay institucionalización Todas estas cosas Que yo no creo Para la reelección presidencial Pero la reelección De congresistas De congresistas De concejales Y de diputados Para ellos Si tenemos instituciones Eso si es increíble Bueno yo diría Que La elección de congresistas Que está prohibida Por ejemplo en México La reelección O sea no es una cosa Terrible prohibir La reelección De congresistas El partido liberal Hace dos años Si la memoria No me presiona El partido liberal Hace dos o tres años Propuso reelección Para alcaldes Y gobernadores Y hoy está en contra En ese momento En ese momento Era buena la reelección Claro esa es la respuesta Que da Uribe Cuando estaba de candidato A esa vamos Y hoy está en contra Sí pero es que El partido liberal Es que eso María María Yo si creo que Es un problema de convicción Claro que es un problema De convicción Es un problema de la clase política Y en eso incluyo A los uribistas Y a Uribe O sea el gran problema Que tenemos ahora Es que este no es un debate De convicciones Somos muy pocos Los que trabajamos El tema de la convicción ¿Cuál es la convicción mía? En este caso Es que a mí no me gusta Que las normas Se hagan Y se cambien A nombre de una persona Punto Sobre todo si esa persona Está en el poder Eso Sea buen presidente Sea mal presidente Como presidente Me parece grave Para el país Genera Suspicacias Genera complicaciones Eso es una convicción Y otra La que usted dice Que es que yo creo Que sí Que no sé qué Lo que usted está diciendo Pero otra cosa Muy distinta Es la clase política La clase política No está incluida El presidente En la discusión Que hubo con el RCN Hoy En la radio ¿Cuál era? La discusión Eran los puestos La discusión Son los puestos Mi pregunta es ¿El partido conservador Si le dan lo que pide No vota la reelección? Pero eso es un tema Mira yo formo clase Parte de la clase política Yo soy congresista De la república Y creo por convicción En la reelección Entonces no No podemos seguir Generalizando la clase política No Yo formo parte De la clase política Orgullosamente Y creo por convicción En la reelección Y creo Que no debe hacerse Ni exclusivamente Para el presidente Uribe Tal y como está planteado En un proyecto de ley Que ya fue presentado Ni excluirlo a él Doctora Gina ¿Cree en la reelección Para el presidente Incluyendo alcaldes Y gobernadores? Sí Estamos de acuerdo Perfecto Para Jimena Dushan Dice Creo en la reelección Por convicción Porque es una apuesta A una formación De cultura política Pero no creo que El presidente Tenga que ser inmediata Exactamente Pero es cierto Doctora Gina Que en este momento Para el país El tema de reelección Ha generado Lo dice Abdon Espinosa En la columna del tiempo En estos días Ha generado que Debates de trascendencia Para el país Pasen a un segundo plano Ha generado divisiones En el partido liberal Y conservador Y ha generado también Lo que dice María Jimena Que la disputa En este momento Si apoyamos Si se apoya O no se apoya A la reelección Sea por puestos Usted me da la embajada Usted me da este ministerio Y yo le apoyo A la reelección A mi no me consta eso A mi no me consta eso Me parece que lo que Dice el presidente Uribe esta mañana De salir a defender Porque todo el mundo Le estaba preguntando Y esos nombramientos Que son Y el sale y responde Punto por punto Porque dice esos nombramientos A mi no me consta Que le hayan pedido puestos A mi no me consta Nada de eso Entonces yo no puedo Hablar por algo Que yo no he visto Ni me haya tocado Bueno el tema Vamos a discutir El tema de las embajadas De los puestos en las embajadas Eso no genera un sesgo Un matiz Un sin sabor Al debate de la reelección No yo creo que A ver Si fuese otro presidente Yo creo que no habría problema Porque lo que está haciendo Uribe Lo ha hecho todos los presidentes Lo que es complicado En el caso del presidente Uribe Es que él enarbolo La bandera de la corrupción Y la política Y eso es una Digamos Eso es una de las grandes banderas Que de alguna manera Incide en su gran Digamos en su gran popularidad En las encuestas En el momento En que él Decida Que eso No es así Y de hecho Es un presidente Que ha utilizado El cuerpo diplomático Pero no No se ha metido tanto En entregar Las cosas internamente Las cosas burocráticas Internamente El presidente Si ha cumplido Esa palabra En este momento Está En ese momento Tan complicado Tan difícil Porque El partido conservador Está exigiendo Y con razón Entre otras Razón o no Digo yo Razón desde el punto De vista conservador Porque dice Si nosotros Nos centramos en el uribismo Vamos a perder La posibilidad De tener Un candidato Y además De ser absorbidos Por el uribismo Entonces ellos dicen Bueno Entonces nosotros Estamos aquí Pidiendo estos puestos Esto entra Aquí Pedimos esto Lo otro Todo el mundo Sabrá en el congreso Que eso es cierto Pero no estoy No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y estoy De acuerdo En que parte De la campaña El presidente Uribe Y parte de su política Es en contra De la politiquería Pero tan Todos sus actos Han sido unos actos Honestos Que hoy sale y defiende Persona por persona Explica A la opinión pública Eso Pero eso no les quita Que se ande Pero eso no lo ha hecho Eso no lo ha hecho Nadie Salir Salir a explicar Salir a explicar Y decirle Mire Yo nombré a esta persona Por esto Esta persona por eso Entonces Es lo que es Un acto de honestidad Primero Segundo Los conservadores María Jimena Nosotros no hubiéramos Podido pasar Ningún proyecto de ley Si los conservadores No fueran parte De la coalición uribista O sea Ellos son Están dentro del uribismo Entonces ¿Cuál sería la discusión? Lo que pasa es que hoy Se presenta Otro hecho político Que es la reelección Pero claro Que los conservadores Siempre Otro hecho No es que estamos Hablando de la reelección Estamos hablando De la reelección Es lo que les cuesta Lo que les cuesta No pero entonces Nos vamos a meter ahí Y nos absorbe el uribismo Ellos ya han sido Coalición de gobierno Para todo Para la reforma La presión Para la tributaria Pero si una cosa es ser Acción de gobierno Al ser parte de gobierno Otra cosa es perder La candidatura De su propio partido Para Jimena Pero si la quieren sacar Que muestren el candidato Independientemente Independientemente De que sea Uribe o no Expliquemos un poco Y hablemos un poco De lo que implica La figura de la reelección En otras democracias La tiene democracias Como la estadounidense La tiene El sistema inglés En fin Políticamente El tema de la reelección O sea en lo que lleva De corrido Uribe El gobierno de Uribe En el Congreso Pues uno que yo me acuerdo Muchos No, fuertes O sea realmente Muchos Hay emoción de censura Al ministro Ah, pero Entonces María Jimena Entonces que es control político Es que le guste a uno El control político Yo sí creo O sea el control político Decir ese argumento Entonces quitemos Las reelecciones de todos No, no Pero es que El problema no es de Uribe El problema no es de Uribe Esto viene desde atrás Pero María Jimena Es que la reelección De la verdad De la verdad No, no Pero por si yo esto que no Es que la existencia Un verdadero Pero no hay Un momento Momento Cada vez hay menos medios Es que el problema no es No es ni siquiera de Uribe Pero por supuesto que no es Exactamente Por supuesto que no es Pero En frente al sistema de estructura Es que hoy tenemos reelección De todo Menos del presidente de la república Porque todos estamos de acuerdo De una reelección El drama es No, no Es que yo sí estoy de acuerdo Con la reelección Pero no inmediata Que es toda la diferencia del mundo Pero inmediata Quiero hacer una pregunta Para tener claridad Para poder argumentar eso Inmediata Del presidente Uribe O inmediata No, de cualquiera Inmediata De cualquiera Bueno, entonces ¿Cuál es la filosofía De la reelección? La filosofía de la reelección En el mundo Es la continuidad De unas políticas Sí, pero es que No se pueden hacer Esas políticas continuadas Desde el poder O sea, en el mundo El cambio de esas políticas Desde el poder Eso es lo que no se puede hacer No, pues Pero eso es lo que pasa En Estados Unidos No, en Estados Unidos no pasa eso Pero entonces, Clinton ¿Cuánto tiempo? Nadie ha cambiado Clinton no ha cambiado Las normas para El cambio de las normas El cambio de las normas Para yo Obvio decía una cosa Obvio decía que las Que las democracias No son el sistema De las mayorías Sino el sistema Para garantizar Los derechos A las minorías Y yo insisto En lo que dije Desde el principio Yo creo que aquí Estamos garantizando El derecho a las minorías Y estaríamos fallando A la democracia Si se aprueba El proyecto de prórro Pero aquí lo que estamos Es abriendo la puerta No metiendo a la gente A la casa Es que es muy distinto Lo que estamos abriendo la puerta Para un instrumento Legítimo dentro de la democracia Como lo tienen muchas La discusión es si es instrumento A mí me parece ilícito Hacer eso Pero no Desde el poder Y para el presidente Que lo pide Sino que se hace después Después de un periodo Después de otro presidente Mi pregunta ¿Estás de acuerdo Con la reelección inmediata Pero para el próximo presidente? Claro Lo que decía Uribe Modelo 2002 Pero ¿Por qué excluirlo? ¿Por qué excluirlo? Por la misma razón Que él decía Por la misma razón Que él arguye Cuando se le pregunta Porque cae O sea, cae mal O sea, que el presidente Que esté en el poder Intente buscarlo A mí me caería muy mal Es que lo excluya Pasemos Pasemos a las Pues Uribe no piensa eso En el fondo Porque lo dijo desde 2002 Pasemos Pasemos a las razones Para reelegir Al presidente Uribe Algo que llamó la atención Algo que llamó la atención Esta última semana En el último En uno de los últimos Encuentros Encuentros comunales Que tuvo con la gente En Neiva Una de las razones Que decía Que explicó El mismo presidente Uribe Es que Hombre, no volvamos A las palabras Más palabras menos No volvamos a la patria boba La culebra aún sigue viva Refiriéndose Refiriéndose A su política De seguridad democrática En la que hay que reconocerle Que hay logros Hay aciertos Pero la pregunta Que surge De doctora Lina Es ¿Será que solamente El presidente Uribe Es el que nos ha sacado De la patria boba? ¿Será que los demás Presidentes No han hecho nada Para combatir? ¿Y será que un próximo Presidente no puede hacerlo Con mayor énfasis O con el mismo énfasis Que lo está haciendo El presidente Uribe? Yo no creo Que si el presidente Uribe No lo reelegie Pues acá el país Acá tome Si el presidente Uribe No, eso no va a pasar Como no pasó Con el referendo Eso no va a pasar Yo lo que creo Es que la relación Es un instrumento Legítimo en una democracia Y que si el presidente Uribe Se lanza Y la seguridad democrática Sigue como está Y la inversión económica Sigue creciendo Por encima de lo que Los analistas lo dicen Y la inversión en educación Sigue creciendo Pues obviamente Yo sería la primera Como lo soy ahora Seguir definiendo El presidente Uribe Y su política Pero también creo Que hay que ser claros En que no va a ser La catombe Eso no va a pasar María Jimena El presidente Uribe Y algunos de sus asesores Diciendo Mire Si no reelegimos Aquí la culebra Vuelve a ser más grande El terrorismo En fin Yo pienso Yo pienso que el presidente Uribe Ha tenido Una cierta impresionante Digamos Dentro de la política Colombiana Yo creo que después De Uribe Y esto es en contra De lo que El mismo Uribismo dice Cualquier político Que venga En este momento Cualquiera Sea de izquierda Derecha De centro No puede echarse Para atrás Dentro de la orientación Ya impuesta por Uribe Porque ese es El gran aporte Del presidente Yo creo que Su política Seguridad democrática Que tenga Digamos Fallas o no Lo que se ha impuesto Es un norte Y una política estratégica Que no Por eso Y unos resultados Que el presidente Cualquiera que sea Que sea electo No puede cambiar Incluso si es de izquierda O si es del polo Eso no creo Que vaya a cambiar Entonces Eso va en contra Un poco De un argumento Que si les he oído Yo mucho A los uribistas Diciendo que Es el tema De la continuidad Que si El presidente Uribe Es el único Que puede continuar La política Seguridad democrática Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que Uribe El gran aporte De Uribe es ese Que es el de Entregarle Entregarle Pero no estoy Trabajo con una Pequeñísima afirmación Yo creo que De lanzarse el presidente Uribe Y de seguir con los resultados De pasar la reelección Lanzarse el presidente Uribe Y seguir los resultados Bueno Sigo encabezando esto Porque creo En el presidente Uribe Firmemente Y estoy segura Que va a continuar así Segundo No creo que sea La catombe Tercero Mira lo que pasó En Bogotá En Bogotá Se confundió Tener la política De seguridad democrática Del presidente Uribe Con no tener Política de seguridad El primer mes Subieron los homicidios Un 7% Estamos hablando de vidas Entonces si hay un riesgo No bueno Eso si estamos entrando En otro tema Pero es un riesgo Es que aquí nos estamos Inclusive el polo No, o sea Lo estamos metiendo en otro tema Cuando ya nos quedan De la seguridad democrática Pocos minutos Para terminar el programa También podemos decir Lo mismo O sea Son los riesgos O sea Es un poco absurdo Y apresurado Decir que es por culpa De Lucho Que al mes De que Lucho Garzón Llegó a la alcaldía Entonces La hecatombe No, no, no Pero tampoco También dicen 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 A cuenta de rumor Que los resultados De toda esa inseguridad También procuraban Taparlos En administraciones anteriores No, yo creo que Es una cosa Que hay que darle Es decir De la noche a la mañana Pero bueno Este tema De la reelección Este tema De la reelección Nos invita A otros temas Como lo acaba De nombrar Gina El tema De la seguridad democrática María Jimena Usana Ha dejado en punta Dice Ningún presidente Que venga después de Uribe Se puede bajar Del bus De la seguridad democrática En fin Hay varios temas ahí La última pregunta Para las dos María Jimena Usted está en contravía ¿A qué? Ah, de verdad Que es que el programa Se llama en contravía Estamos en contravía Yo siempre estaba en contravía O sea que En este momento específico No, no Yo, a ver Yo sí Yo tengo una convicción Profunda Que es Que no No considero Que la normatividad De un país De un estado Deba De A reformarse Alrededor de un nombre Y creo En la figura De la reelección Como dije Pero la reelección Después de un periodo Fijo Después de un periodo Presidencial Creo Fervientemente Y mi único Discusión En este tema Es que sea Inmediata Doctora Gina ¿Frente a qué Está en contravía En contravía En contravía De la polarización Yo creo que no debemos decir Ni que los que estamos Con la reelección Somos los buenos Y los que están en contra Son los malos Yo creo que parte De la democracia Es discutir Y en eso está En el Congreso De la República Discutiendo Debatiéndose Entonces La contravía De la polarización Ni buenos Ni malos Ni ricos Ni izquierda Ni ¿Todo de acuerdo Con la doctora Gina? Estamos de acuerdo En el tema De no polarizar Y el que va a tener La última palabra En este sentido Va a ser el Congreso De la República Eso lo estaremos viendo De pronto En el próximo semestre O quizás En el próximo Soy Jorman Morris Le doy las gracias A la doctora Gina Parodi A María Jimena Duzán Soy Jorman Morris Repito Y quedamos en contravía Muy buenas noches Gracias